El 10 de octubre del año 2004, en la madrugada, fue encontrado el cuerpo de Alejandro Vergara Novos. Este joven yacía muerto en las inmediaciones del cementerio parroquial a menos de 50 metros de su vivienda. Un hecho que hasta el día de hoy la justicia no ha podido aclarar. Sin embargo, los tribunales de justicia de nuestro país catalogaron la muerte como un atropello sin causas y sin responsables. Sin embargo, para la familia, pasados estos 8 años y desde un principio han manifestado que Alejandro Vergara Novos fue asesinado en otro lugar y su cuerpo rojado en el sector antes mencionado. 8 años de angustia para la señora Lucía Novos, su madre que ha aclamado y ha golpeado todas las puertas para exigir justicia, verdad, sobre la muerte de su hijo. La noche de este sábado 13, una treintena de personas marcharon simbólicamente y en forma muy respetuosa desde el fronte del cementerio parroquial hasta el lugar donde se encuentra la nimita, que recuerda el lugar exacto donde apareció el cuerpo de Alejandro Vergara Novos. Una de sus hermanas, en emocionadas palabras, dijo que esperaban que algún día se pudiese hacer justicia y que los asesinos, que obviamente mataron a su hermano, puedan estar en la cárcel. Momentos emotivos se vivieron durante esta jornada cuando los familiares se abrazaban y recordaban a su ser querido, Alejandro Vergara Novos, cuya muerte hasta el día de hoy, aún es un misterio, un asesinato más sin aclarar en Putaendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.